Llevo 15 minutos subiendo a pie Creo que jamás fue tan difícil subir por el camino de auto aquí en el Cerro Sombrero Allá está la ciudad que se ve muy poco La punta del cerro está perdida Empieza a entrar la niebla Y yo voy a pie Mis bolsas en los pies Y si todo está complicado así con lluvia Mi pata de cambio quiso hacerlo más difícil Y se cortó la piola de cambio Así que voy a tener que subir a pie Y bajar en bici Y quizá no va a estar muy fácil Está todo para enterrarse Es muy fácil enterrarse hoy Con poca lluvia Grande estanja Una enorme Enorme Acá hace un frío gigante Estoy todo mojado Después de 45 minutos de subida Ya por fin estoy en la punta del cerro Ahí están las antenas Que a propósito no se ven mucho Pero están ahí Acá está milipilla Y por cierto no se ven La bajada es hacia allá Bueno Las bolsas Sirvieron mucho No tengo los pies para nada de mojado Nada, nada Si aquí en la punta del cerro Así está desblando el barro Yo creo que en la pista va a estar un jabón Creo que con esta tontera que acabo de hacer Que no tuve para que hacerla Se mojaron los pies Por completo Hasta las rodilleras destilan Tengo con agua hasta dentro de la bolsa Estoy seguro que no se ve nada Estuve 45 minutos tratando de solucionar el problema Que se empañaba el lente Y finalmente ya no puedo esperar más No siento las manos Estoy entumido de frío Así que vamos a ir así nomás Que no lo consegui Que limpa No 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Está lleno de barro! ¡Lleno de barro! No se ve nada y es imposible frenar. Creo que hace mucho no estaba tan entumido, y con tanto frio, en el sombrero. Y lo siento a los dedos para frenar. Es realmente imposible. Oh no veo nada, nada de nada. Como finalmente no creí que iba a ser tan difícil venir al cerro con lluvia. Y ha sido todo lo contrario. Es inandable el sombrero con lluvia. Mi bicicleta está... creo que jamás la había visto tan cochina. Y finalmente ya, luego de bajar, me voy a casita. Estoy entumido, no siento las manos. De hecho, hay partes que tuve que parar porque no siento a los dedos. No podía frenar. Por otro lado, el Roll-Off en un momento se trancó y no me sacaba el barro. Así que tuve que sacarme las antiparras para seguir bajando. Era una experiencia que tenía que vivir. Estoy seguro que la cámara debe haber grabado bien el 2% de todo lo que hice. Porque estuve 30 minutos tratando de desempañar el lente. Y finalmente me cansé y bajé como estaba. Para los que quieran venir al cerro sombrero, les recomiendo que no vayan después de la lluvia. Porque es imposible disfrutar. Es un barriol increíble. ¡Mierda!